Yo os hago una pregunta. Quiero que me la... Yo ya la sé, yo ya la sé. Pero quiero que os lo expliquéis, que os lo contéis al aficionado, al que entra nuevo. Todos tenéis razones, tenéis explicaciones. La pregunta es... No son horas de grabar, se me ha hecho un poco tarde. No hay mucha luz, pero bueno, espero que el vídeo salga bien. Ya sabéis el tiempo que hemos tenido en España. Un tiempo, una semana santa, de lo más lluvioso. Y después vino aire. Os cuento esto porque solté a Pluma Blanca, que lo estoy poniendo en marcha. Aunque no son las mejores fechas, porque la paloma está mucha, por no decir casi toda, apareada. Entonces, esas que quedan de reserva por ahí, pues bueno, a ver si el palomo las va trabajando y vemos alguna captura buena, que yo creo que sí, porque es un palomo que merece la pena. Si no hay paloma, pues tendrá que traer pichón, tendrá que traer lo que sea. Y eso es lo que os voy a enseñar. Porque, como hemos comentado muchas veces, no solo es encerrar paloma. Hay pequeños detalles. Uno de los detalles que más nos gustan a los aficionados, a ver, es el corazón. Es un palomo que tenga corazón, que tenga trabajo. Da igual que sea deportivo, que sea de lo que utilizamos nosotros. Bueno, yo trabajo con deportivo, como sabéis, pero el corazón es fundamental, ¿no? Os voy a poner una pequeña imagen de vídeo, muy poquito. Es un trocito muy corto, porque solté, creo que fue antes de ayer, que hizo muchísimo aire, solté a pluma blanca. Y no hacía mucho aire. Lo que pasa es que como lo solté muy temprano y tal, de eso que te levantas y tal, pon y sales corriendo. Y luego, claro, conforme fue avanzando el día, pues se levantó una ventisca tremenda y lo tuve que encerrar. Le solté la paloma y lo encerré. No me arriesgo. De hecho, ellos, muchas veces, saben que cuando hacen mucho aire, ellos se refugian y se meten en su sitio. Porque lo que es la paloma salvaje, las columbiformes, lo que hacen es, conforme viene el aire, se ponen de cara para que con su aerodinámica poder esquivarlo. Y de todos modos, también os digo que es que no se ven palomas, porque se esconden. Cuando hacen muchísimo aire, se esconden las palomas. Sí que han venido bien las lluvias, por un lado, pero por otro lado, mal. Porque sabéis que en muchos palomares, hay que ser claros, ¿sabéis cómo se llueve? Claro, que les hace falta espátula. Entonces, claro, si se mezclan estos calores que hicieron estos días, claro, ya salió la procesionaria de los pinos, un calor tremendo, las chicharras cantando, y después vienen las lluvias, como el palomar tenga falta de espátula, pues tendréis viruela y tendréis muchas enfermedades y muchas cosas. Yo lo digo porque tengo mucha experiencia. De hecho, hice un vídeo de la viruela hace tiempo, hace un año, que tiene también un montón de reproducciones, que os lo voy a dejar por aquí, una etiquetita, o al final, os voy a poner algún sitio para que lo volváis a ver. Además, tiene una intro muy bonita. Era cuando me curraban más los vídeos, pero bueno, me los curro igual. Si tengo tiempo, sabéis que me gusta haceros vídeos buenos, y vídeos bonitos, y vídeos entretenidos. Y al faltarle la espátula, pues vienen los problemas. Bueno, os pongo el reportajito este, de pluma blanca, para que veáis cómo trajo un pichón. Claro, pichón es sincero y nada, pero el palomo no podía ni pararse, ni pararse. Y nada, son 20, 30 segundos, porque ya lo que hice fue que estaba por casa, soltaba la paloma y encerra el palomo. Y os sigo contando más cosas. Segunda parte de este documental. Pues estuve el sábado pasado, el día 30, estuve en Alpera, aquí, en Albacete, en Castilla-La Mancha, que es la sede del Campeonato Regional. Vi a mucha gente, a muchos amigos, saludé a todo el mundo, me hice fotografías, y se desarrolló todo muy bien. Grabé unas imágenes también, para que las veáis, para que veáis el ambiente que había, la colombicultura que se respiraba. Hubo un momento que hubo muchísima más gente, estaba yo el día con otras cosas y no lo pude grabar. Nos pude traer el reportaje en íntegro. Muy importante, lo que hacemos aquí, es contar con la asistencia siempre del veterinario. Una competición tan importante de ese carácter, porque desde aquí pasa una nacional, pasarán después del latrocinio que nos hicieron, la española, sí, la española, con chavaos, con las demás. Ya lo he contado varias veces, no voy a ser reiterativo, ¿no? Pero bueno, van cinco palomos, había muy buen ambiente. Y el veterinario lo que hace es, en una competición de este tipo, lo que hace es comprobar la salud de los ejemplares que participan. ¿Te gusta más? ¿Y a mí? No sé, ¿qué sabrás de qué eres el dueño? Y a mí me gustan los tres. Sí, 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 sí. Vamos, el siguiente, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Os pongo las imágenes para que veáis el ambiente que había y os sigo contando. ¡Gracias! 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 ¡Algún día vendrá! ¡A la comilla tendrá que venir! ¡Yo oigo todos los videos tuyos y todo el montecado! ¡Uf! ¡Yo soy cañero, eh! para terminar, que no quiero sacar efectivamente largo estando en la espera, pues me tomé un café con un amigo con mi amigo Paco, me comentó que estaba muy desilusionado de los palomos vi a su mujer, vi a Chimo estuve con ellos encantado, aquí os mando un abrazo me dijo que estaba muy desilusionado porque la habían robado la habían robado, esto es el cuento de nunca acabar y bueno, pues me comentó que gracias a la ayuda de varios amigos de varios aficionados, le han hecho seguir hacia adelante, pero quería dejar la afición por completo, el tema de los robos ya sabéis que es un tema que os voy a hacer una pregunta al final del vídeo al final del vídeo os voy a hacer una pregunta que es lo interesante, para que me deis vuestra opinión yo sabéis que tengo la mía, la he comentado, pero quiero que me digáis vuestra opinión que seáis participativos porque vuestra participación hace que la colombicultura pues sí puede ser que vaya mejorando y que sea cada día más grande, eso es vital es importantísimo, y esa es la pregunta al final del vídeo hablando de los robos, que la habían robado me han dicho que los tienen identificados, que tienen la denuncia pero quería retirar la denuncia, en fin, un lío que no voy a contar porque se hace largo, sí que os tengo que comunicar pues una triste noticia que me llegó también hace unos días, tengo aquí, os lo voy a enseñar referente al tema de los robos aquí lo tenéis, lo pondré por aquí lo pondré aquí así para que lo veáis bien ahora sale la pregunta yo comunicado Federación Canaria de Colombicultura fechado el 28 de marzo del 2024 del corriente comunicado debido a los graves acontecimientos delictivos que han sucedido recientemente dentro de nuestro deporte en la isla de Tenerife esta Federación Canaria conjuntamente con la Federación Insular de Tenerife han acordado suspender suspender el Campeonato Provincial de Santa Cruz de Tenerife 2024 evitando de esta forma las graves consecuencias que se pueden derivar de los referidos hechos delictivos en Santa Cruz de Tenerife 28 de marzo de 2024 una pena muy triste todo esto yo os hago una pregunta quiero que me la yo ya la sé yo ya la sé pero quiero que os lo expliquéis que os lo contéis al aficionado al que entra nuevo todos tenéis razones y tenéis explicaciones la pregunta es ¿por qué la colombicultura se ha convertido en un nido de delincuencia? esa es la pregunta yo afortunadamente no tengo problemas ya lo sabéis y lo he dicho públicamente mil veces nunca enseño mi palomar hice la recepción de Hermenegildo cuando vino de los palacios y de su hijo pero nunca llevo muchos años más de 20 nunca enseño el palomar a nadie quiero dormir tranquilo ni el de las parejas de cría ni el de vuelo y así sé que no me roban y así que no hay problema ¿cuántos palomos cambian de nombre en la competición oficial por miedo a que dentro de la misma competición se los roben? esa es otra y yo sé que los que habéis venido a verme que os he invitado que los ver hubieran nunca me lo habéis exigido porque yo tampoco exijo ver el palomar de nadie yo mi palomar no lo enseño hace ya muchos años porque sé lo que pasa repito la pregunta ¿por qué la colombicultura se ha convertido en un nido de delincuencia? ya me contaréis aquí lo dejo a ver si me apetece y os hago más vídeos y hay cosas bonitas que tengo ya preparado el vídeo de las parejas que no se me olvide ya os lo iré haciendo que este año lo voy a hacer un poco diferente ya os lo cuento en el próximo vídeo que lo paséis bien hasta pronto hasta pronto